Hola les habla Ricardo Díaz Gómez, tango un gran talento, como es la actuación, si a ti te gusta hacer lo que te hace feliz, pues hazlo, no te detengas, sigue adelante, soy Marcos, muy pronto. Marcos se le vino la edad de encima, ay que viejo tan loco, me volví loco, déjeme en paz, la masquilladora se botó, no estoy enfermo. ¡Chao!